también en todos los lugares donde hay actividades. Es cierto, siempre estamos con la idea de que tiene que trabajar todo el mundo, el boliche, el club social y deportivo, pero alguna limitación tiene que haber. Acá Blanca conocemos el caso de una señora, y escuchemos primero lo que ella percibe en su casa. Bueno, estas son las imágenes ya adentro de la casa que nos envía la dueña de la propiedad, porque es imposible una noche pegar el ojo, dormir, y esta era la muestra que ella estaba dando. Muy bien, diviértanse, pero la gente quiere descansar. Escuchemos un poquito más, porque esto es lo que se vive dentro de la casa. Se escucha la vibración de la ventana. Prácticamente mueve la ventana. Vamos a hacer temblar las paledes, decía una canción. Bueno, en este caso literalmente tiembla toda la casa, Blanca. Hay un bebé dentro de la casa que también le estaban procurando hacer dormir, y era imposible. Vibra la cama, vibra el ropero, vibra la tele, vibra los cuadros que se ponen por la pared. Y esto es terrible, es terrible en la zona de Guarambaré. Entendemos que Guarambaré, Alessi, está con fiestas patronales. Fiestas patronales, y sí, pudimos notar esa situación anoche. Estuvimos por la zona, pero para otra situación. Había mucha gente alcoholizada en las patronales de Guarambaré. Mucha gente agresiva, y además de eso se les sumaba a los motociclistas, aquellos con el escape libre. En algún momento, en una entrevista que hacíamos, iban desafiantes a hacer reventar su caño de escape. Es decir, hay un poco de todo ahora. Está bien, celebro lo de Guarambaré. Celebro que la gente festeje su fiesta patronal, pero hay mucha gente inconsciente como esta. Y esto se repite en los fines de semana. Ahí tiene una imagen. Acceso Sur es un desastre hasta ahora. Ahí tiene una imagen, y sobre esta imagen no más quiero ir. Si es por ahí, tenía una urgencia esta señora, y quería salir. Le tenían cerrado el portón. Y vehículos en frente. Si vos querés salir a decirle, che, chicos, por favor, circulen. Cualquier cosa te pueden hacer. Porque ya esto es producto de la inconsciencia. Terrible. Ahí en la habitación. Y no olvidemos que hay una ley de polución sonora ya sancionada, que está vigente, pero que es letra muerta. Esto ya se legisló, ya se habló, inclusive se instruyó de cuál tendría que ser el procedimiento. Pero no, no conocemos hasta ahora ninguna sanción al respecto. Inclusive se hablaba de detenciones de las personas responsables y no respondían inmediatamente. Me acuerdo que el exdiputado Hugo Ramírez había participado activamente porque conocía bien el caso Asunción al haber sido concejal. Impulsó la ley, se publicó la ley con bombos y platillos y nunca se aplicó. Entre tantas leyes que tenemos que... En realidad, letra muerta. ¿Cuál es la solución? Aguantar hasta que amanezca, hasta que se apague el último equipo, se vaya al último asistente y ahí quizás puedas dormir un ratito porque después ya tienes que hacer tus actividades diarias. El bebé, bien, gracias. No durmió toda la noche y posiblemente lloró toda la noche. Pero es un caso apenas. Hay decenas. No hay acción. Se invita a las autoridades a revisar la ley de polución sonora. Por favor. Pero estamos con Oliver también.